Señora Graciela, nueve. ¿Qué es la sienita? ¡Diez! Ni a lo mejor decir Es lo que yo quisiera Es feliz Aunque el amor no es buena Me voy para dejar Que cambie tu destino Que seas muy feliz Y ensayamos tu olvido Si me alejo de ti Es porque no estás listo Que eres tan colegio Que no te la pide a grito Me voy para dejar Que cambie tu destino Que seas muy feliz Mientras el amor no es bonito Y otra vez volveré a hacer En el rato de tu amor De la luz Ya de la luz El amor de tu querer Se prendió el cenar de azul Donde brillaba la ilusión Hoy en la desolación Que me alejo de ti Es porque yo quisiera Que seas muy feliz Que seas muy feliz Y otra vez volveré a la luz En el rato de tu amor De la luz 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 Donde brillaba la ilusión Muy pena Un montón de osób ¡Eh! ¡Un borde, muchachos! ¡Un borde! ¡Eh, eh! ¡Manos arriba y patas en la barriga! ¡No, no, 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 no.